Gracias señores por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es, recordarle que Ogla Enesia Pérez les acompaña y como ya habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, vamos a conversar en estos momentos con la doctora Katherine Almonte que tiene un programa muy interesante. Y en principio les hablaba que era de mujeres y no, el programa es para pacientes que han sido víctimas de ácidos del diablo. Ustedes saben cómo es todo este tema aquí en República Dominicana y nuestra especialista en medicina estética, quién más que ella para hablarnos de esto y lo que trae para la población que sufre, no solo en aspectos psicológicos sino también físico, emocional, todo lo que conlleva haber sido víctima de ácido del diablo. Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos ustedes, para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Y cada vez que me presentan y presentan el programa y presentan a las víctimas, no puedo negar que me siento cada vez más sensibilizada sobre el tema. Doctora, ¿cómo surge esta idea de diseñar precisamente un programa para pacientes que han sido víctimas de ácido del diablo cuando sabemos que este tipo de quemaduras es muy profundo, genera de hecho malformaciones de figura a la persona completamente? Entonces, ¿cómo surge esta iniciativa? Bien, la iniciativa surge nosotros estando en Panamá en un congreso de medicina estética donde presentan ciertos casos. Colombia presenta o es el tercer país en el mundo, es el tercer país que presenta más casos en el mundo. Entonces, de allá recibimos una orientación sobre una doctora colombiana que es parte de una fundación allá. Ella presentó los casos de los pacientes y Dios tocó el corazón, porque no se puede decir me inspiré a través de eso. El Señor habló a través de esa ocasión, entonces decidimos comenzar el programa. Inmediatamente yo vi la entrevista o vi la presentación de los casos, se hizo un live en mi cuenta de la estética y se anunció el programa. Sin ninguna idea, sin nada, o sea, simplemente en el momento tocó y dijo, vamos a hacer un programa como este en República Dominicana. Y tengo el testimonio de que cuando, o sea, el segundo al mando es mi esposo, que es el que aprueba o me acompaña en estas locuras. En ese momento yo le escribo y le digo, mira, yo voy a hacer tal programa. Y me dijo, precisamente, me manda la captura de pantalla, precisamente estaba hablando con alguien sobre el tema. Yo le dije, ya, esa fue la señal que Dios me envió, nos vamos para adelante y hasta que Dios nos acompañe. ¿Cuántas personas se han sumado a esta causa que están junto a usted? Porque la medicina estética es costosa, la medicina estética tiene una serie de requerimientos. ¿Cómo ustedes articularon todo esto? ¿Cómo han tomado esta iniciativa? Sí, la medicina estética es un lujo. Ajá. Pero no por ser un lujo se le puede negar a las personas que lo necesitan. Y esto es vocación, independientemente de la especialidad que nosotros hagamos, medicina es vocación. No importa los siglos que pasen, medicina sigue siendo vocación. Entonces, aún siendo costosa la medicina, hemos reunido un grupo de médicos que tienen el mismo sentir que nosotros. Precisamente desde que se están haciendo las publicaciones en los medios, otros médicos se han sumado tanto de Punta Cana, como me llamaron esta mañana, y anoche me llamaron de Bonao. ¡Excelente! ¡Excelente! Personas y médicos también de la especialidad que se quieren unir a esta hermosa causa. También tenemos médicos del centro, como la doctora Joana desde Colombia, que nos está apoyando en esta causa. Tenemos a la doctora Eva. Estos son dos de nuestras partes del programa, Franklin y Miriam. También hay otra participante que no me gusta, o sea, no tenemos la autorización de mostrar la foto de ellos constante. Entonces, ya en parte del programa tenemos tres pacientes, dos femeninas y un masculino. ¿Y cómo es este proceso para seleccionar, y no solo seleccionar, para dar asistencia a través de la cirugía estética de esos pacientes? ¿Hay una categoría? ¿Cómo pueden, cómo ustedes lo identifican? Y también me comentaba que hay hombres, no solo mujeres. Entonces, ¿cómo es la dinámica de las personas acercarse a su programa? Primero, la dinámica es la captación de los pacientes. Ellos tienen un grupo que maneja la información entre ellos. Nosotros estamos tratando de introducirnos por el grupo. Hemos tenido varias reuniones con ellos. Hasta ahora solo hemos podido captar tres. Hay otros que están en diferentes partes del país, que por eso queremos que otros médicos se unan a la causa para que ellos, por ejemplo, hay una en Bonao o puede que haya una en Higüey, no tenga que venir a la capital, sino que en su diferente población o provincia puedan recibir la ayuda. Entonces, este caso, este programa consta, para corregir la parte de que no son cirugías, son procedimientos estéticos que no son dentro de lo que cabe invasivos, donde vamos a tratar humanamente posible de restablecer la textura de la piel. ¿Cómo es eso? Ajá, un poquito para entenderlo. Yo me estaba imaginando, bueno, el quirófano y todo. No, no, hasta ahora la capacidad que nos ha dado el Señor, no hemos llegado a la especialidad de cirugía. Este ha sido el camino que el Señor me ha llamado y en este lo vamos a desarrollar. Los tratamientos estéticos, para muchos de los que nos conocen, igual voy a mencionar los nombres, va desde láser, plasma rico en plaquetas, tratamiento con microagujas. O sea, todo lo que sea para reestructurar la piel, para que la piel vuelva, no a un estado normal, porque esas pieles vienen hasta de otras zonas del cuerpo y son implantadas. Entonces, en esos pacientes donde hay la piel, viene adquiriendo dos colores, porque son de diferentes partes del cuerpo, o donde hay una hiper cicatrización de la piel, o donde ya hay queloide, a veces hasta por desconocimiento de cómo debo tratar mi piel después de la cirugía. O después de la herida. Entonces, ahí entra la medicina estética para tratar de mejorar el aspecto de la piel, para tratar el queloide, para tratar la hiperpigmentación, para darle un aspecto más suave a esa piel. Ok. Es decir, que no es como lo imaginamos, vamos a abrirte, vamos a coser y todo este tipo de... No, muchos del programa a veces piensan que es cirugía. Ok. Como ellos han pasado por tanta cirugía, por tanto dolor, entonces le temen al programa. Entonces, esto es simplemente a nivel de piel. Todo lo que vamos a trabajar es a nivel de piel, porque ya la cirugía, ellos la recibieron. Ok. No se descarta la posibilidad de que podamos incluir dentro del equipo médicos estéticos, o tal vez ayuda internacional. No sabemos hasta dónde Dios nos va a llevar, pero hasta ahora estos son los tratamientos. Entonces, hablaba usted al principio que los pacientes tienen grupos de WhatsApp. O sea, las personas que han sido víctimas de ácido del diablo se han relacionado y han creado como un vínculo de unión. ¿En qué sentido? Para darse apoyo, para ver cómo funciona esa dinámica. No la había escuchado. O sea, yo no soy parte en sí del programa o parte del grupo de WhatsApp, pero por ejemplo, mi paciente Franklin siempre me mantiene informada. Ellos pertenecen a un grupo. O sea, todos los que van siendo afectados con este mal, entonces van integrándose al grupo donde se le... O sea, es como un grupo de apoyo. No hay nadie, hasta ahora que yo sepa, no hay un profesional dentro del grupo donde le esté dando apoyo emocional o psicológico, sino que dentro de ellos, dentro de su experiencia, lo que han pasado. Muchos de ellos tienen 10, 14 años que han pasado el proceso. Entonces, les van recomendando a los nuevos que van entrando, cómo ha sido la experiencia, cómo lo pueden superar. Pero el programa se abre para eso. O sea, por más fuerza que el ser humano tenga, para eso somos de la mano los profesionales. Yo puedo ver la experiencia de otro y tratar de subsanar esa herida. Pero cuando un profesional está conmigo de la mano, ese proceso es más simple y ese proceso tiene más éxito. Tiene mejores resultados. Exacto. En el tiempo que usted ha visto y ha tratado casos de personas afectadas con ácido del diablo, nosotros mayormente vemos el tema de las mujeres, sobre todo con un tema de violencia intrafamiliar, violencia de género, machismo y toda esta parte. Pero también se da en el contexto de criminalidad ordinaria. El porcentaje de mujeres y hombres que han sido víctimas de ácido del diablo, si ustedes lo han podido ver, y también las edades. ¿Cómo juega esto? ¿Son muy jóvenes? ¿Son un poco más adultas? ¿Cómo es esa parte? El tema de los números, todavía en nuestro país no está tan desarrollado. Tristemente. Yo estuve buscando información por ese mismo hecho, para ver cuántas personas nosotros podíamos abarcar, por ejemplo, en el programa, y cuánto tiempo nos tomaría. Y no hay estadísticas, no hay números. Lo único que leí es que del 2020 al 2021 había alrededor de 1,500 personas afectadas por esto. ¿De 1,500 personas? ¿Pero solo en el año o en sentido general? 2020-2021. ¿Solamente? Solamente. Wow, es mucho. En toda la República Dominicana. Doctora, y este equipo de profesionales que usted está a la cabeza, o sea, ¿cómo es la forma de patrocinarlo, vamos a decirlo así, en ese sentido, de subvencionar ese trabajo? Porque independientemente tiene un costo de los materiales, del personal, o sea, todo un engranaje. ¿Cómo ustedes han coordinado esa parte? Ok, con la parte profesional, con la parte profesional, nosotros, o sea, se llamó, todo el que me conoce sabe que yo soy muy eléctrica. Ok. Que se me ocurre una cosa y vamos allá y vamos a hacerlo ahora, y ahora es. Ya. Entonces, como todos son como de mi círculo, nos reunimos, se comentó la idea y todos estuvieron de acuerdo, todo el equipo estuvo de acuerdo en donar sus esfuerzos, en donar sus horas, en donar su conocimiento, en donar sus honorarios médicos, porque no se puede negar, como ya mencionó antes, de que la medicina estética y la medicina quirúrgica o la medicina estética en general tiene su costo. Exacto. Entonces, todo este equipo se reúne con todas las mejores intenciones, con todo el amor del mundo, para poner manos a la obra en este caso, incluyendo la psicóloga que nos cayó como anillo al dedo. A ella se le comentó, mire, para ver. Y me dice, no, ha sido una bendición. Yo lo tomo con todo el amor del mundo. Ustedes me pueden llamar, ustedes pueden poner los pacientes que sea. O sea, que se ve desde el inicio hasta ahora donde hemos desarrollado el programa, no lo puedo dejar de mencionar, que el señor está en el asunto. Ya, excelente. Agarremos esa parte ahí, porque nos vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de este punto, porque también si las personas están interesadas en cooperar, en apoyar esa causa, también lo referente al aspecto psicológico, podemos entonces conversar con usted para ver de qué manera lo pueden hacer. Vamos a una pausa y regresamos de una vez con la doctora Katherine Almonte, con quien estamos conversando del programa para asistencia a pacientes afectados por ácido del diablo.